Buenas, gracias por accesar mi canal. Este es Papá el Geek. Hoy estaremos hablando de el Backbone, que es este control que se le pone al iPhone. Lo acabo de comprar ahora mismo, no lo he probado ni nada. Y voy a estar haciendo una reseña acerca de él. Aquí podemos ver, como dice, hecho para iPhone. Este es el que le dicen el Backbone One, porque viene con la promoción del Xbox Game Pass. Aquí tiene la insignia de Xbox. Y estos son algunos de los apps que son compatibles con él. Tenemos el Game Pass, Arcane, Stadia, Steam. Recuerda que hablamos del Steam Link. Eso es compatible con él. GeForce Now y Luna. Uno de los intereses más grandes que tengo en esto es ver cómo funciona con el Apex Legends Mobile. Y pues estaremos viendo. Mirando el empaque de cerca, veo que dice aquí, hecho para el iPhone, como dice ahorita. Dice, diseñado para Xbox. Cuando dice Xbox, no se refiere a usar la consola de Xbox, sino se refiere al app, que fue hecho como para el Xbox Game Pass. Significa como que lo hicieron con eso en mente, esta versión. Pero ellos tienen un controlador idéntico a esto, que sería la versión PlayStation y esa es color blanco. O sea, que se parece más al PlayStation 5. Y es básicamente lo mismo. Lo único que en lugar de traerte la promoción para el app de Xbox, te trae una promoción para el app de PlayStation. ¿Verdad? No se turbe, no diga, pero ahí dice que es diseñado para el Xbox, sino que es para el iPhone, pero es solamente la cuestión de que te están dando una promoción para el app de Xbox. Sin embargo, aquí te dice, BAP1.1 for Xbox. En realidad, pues eso sería erróneo si lo vemos de esa manera. Vamos a abrirlo. Ok. Tenemos aquí. Lo puedo abrir. Ahí está. Un pack muy bonito. Muy recogidito. Muy elegante. Y este es el backbone. Parecido a un colorcito como del Xbox, ¿verdad? Series X. Pero el estilito me hace recordar al Nintendo Switch. Un poquito plasticoso. No se siente mal, pero... No se siente mal. Se siente bien. Obviamente no va a ser igual de robusto como un control de Xbox. O PlayStation 5. Pero sí se siente muy bien. Muy chévere. Aquí, como podemos ver, tiene la conexión de Lightning para iPhone. El app que utiliza se llama Backbone, igual que el producto. Ok. Dice, please connect. Que por favor lo conecte al Backbone. Al conectar mi iPhone, este es el 13 Pro Max. Es un poquito grande. Dice que no es un fit o un encaje apropiado. Y me pregunta que si quiero un adaptador gratis para iPhone 13 Pro. Seguí los pasos que me dio y pues aparentemente me van a enviar un adaptador para que funcione bien con el iPhone 13 Pro. No lo mostré aquí en el video porque tenía mi información personal, ¿verdad? Y esta le enseño porque esta es una foto de la versión PS Remote Play, ¿verdad? Que ves que parece un PlayStation 5. Yo entiendo que se ve muy bonito. De hecho, yo lo prefería a este, pero sinceramente este lo tuve más disponible. Y pues compré este. Aquí ya estamos como si fuera una consolita. Te habla de comprar ese. No lo voy a hacer porque acabo de comprar este. El PS App. Apex Mobile. Rocket League, la versión móvil. Este es el Remote Play. Puedes recalcar también que tiene puerto para conectar tus audífonos sin necesidad de una conversión en el puerto del iPhone. Ya que la tiene aquí el Backbone. Y también puedes cargar el Backbone o cargar tu teléfono, mejor dicho. Mientras juegas, lo puedes conectar por aquí y carga. ¿Escuchó? Ahí está cargando. Para que no te quedes sin poder de batería. El control funciona excelentemente. Se siente tal y como una consola. Los botones tienen funciones asignadas ya. Lo que me mata un poquito es que yo soy malo apuntando. Soy mucho mejor con los de toque. Con los controles de juego soy flojito porque yo no jugaba FPS antes. Rocket League funciona excelentemente. Nada que decir. Nada más que pues es muy buena experiencia jugar con el control. Otro juego que es muy bueno para los que nos gustan los juegos retro, Horizon Chase. Excelente con el Backbone. Badlands funciona con el Backbone también, aunque es solamente un botón lo que se utiliza. Juegos de plataformas así como Sony que requieren precisión. No me gusta con la pantalla, tocando la pantalla. So, el Backbone es perfecto para esto y se siente como si estuviera en mi Sega Genesis. ¿Qué es eso? Otro juego retro que está excelente con el Backbone. Crazy Hacks. No sé ustedes, pero yo no puedo jugar juegos de pelea tocando la pantalla. Yo necesito los botones, necesito el D-pad para moverme bien chévere y hacer los trucos y todas las maniobras que requieren estos juegos. Y tengo que decir que el Backbone está excelente. Ahí puedes ver alguno de las maniobras que estoy haciendo con él. Metal Slug, lo mismo que los juegos anteriores. Muy buena respuesta con los botones. Se puede jugar bien chévere con él. Y es aquí la razón principal por la cual compré el Backbone para Apex Legends Mobile. El control funciona excelentemente, trabaja muy bien, te da buen movimiento, cómo cambiar las armas rápido, bajarte, esquivarte. El problema mío con ese juego es que yo soy mucho mejor con los controles en la pantalla apuntando. Porque pues yo no estoy acostumbrado a jugar FPS, pero es cuestión de acostumbrarme. El control trabaja fenomenal para él. Estamos con el Steam Link App. Y si se fijan, tengo los 83 juegos que tengo instalados, los tengo accesibles aquí. Totalmente a diferencia de cuando lo hice con el iPad o el teléfono cuando lo tenía en Touch Screen. Ahora mismo puedo accesar mis juegos y jugarlos con control completo. Vamos a accesar uno, puede ser el de Dragon Ball. Estamos viendo en el iPhone Dragon Ball FighterZ. Usándolo desde el Steam App. Ok. Responde muy bien. Ok. Se puede usar el D-Pad. Como se puede usar también el Analog Stick. Ok. Llamé al otro. Chévere. La verdad es que no estoy, por lo menos así, a simple vista, no estoy sintiendo ninguna verdad. Como que se tarda en responder. La respuesta es bastante rápida. A ver si hago un... Ajá. Eso no era. Ajá. Sí. A ver si puedo... A ver si puedo... Ok, chévere. Aquí estoy utilizando el Steam Link App y el Backbone con mi iPhone. Los botones, al parecer, son los mismos que cuando uso el control. Si se fijan, noto un poquito de... Eh... Tardío en los controles. En este tipo de juegos eso no es bueno porque te afecta tu manera de jugar, los combos, la ejecución. No diría que es la mejor manera de jugar este juego definitivamente. Tampoco me gusta jugar de esta manera Rocket League, pero debe ser más por la cuestión de la conexión con el Steam Link. Bueno, aquí ya está funcionando con el Game Pass. Eh... Este juego que están viendo aquí se llama Forza 5. Lo estoy jugando directamente del... Como pueden ver, no soy muy bueno en el... Ah... Directamente del Game Pass, ¿verdad? No estoy utilizando mi Xbox, ni computadora, ni nada. Lo que significa que puedes jugar Xbox aquí en tu iPhone o teléfono celular sin tener que ser dueño de una gaming computer o de un Xbox. Aquí jugando Teenage Mutant Ninja Turtles Shredder's Revenge. Está disponible en el Game Pass y... Se puede jugar así con el Backbone perfectamente. Yo prefiero utilizar el D-pad. Soy de la vieja escuela. Déjame decirle, responde muy bien. Ahora mismo en este juego, no noto ni la diferencia que es Cloud Gaming. Como que de momento se me olvida. No digo que en otros juegos quizás no se note, pero por lo menos en este... No. La diferencia no se siente. Quiero decir que tuve muy buena experiencia jugando este juego por el Cloud Gaming. Definitivamente, altamente recomendado. Y al igual que Apex Legends Mobile, funciona muy bien con Fortnite. Esta jugada fue a través del Cloud Gaming de Xbox. Yo en realidad, pues, ven, como apunto. Apunto para todos lados, pero para donde están ellos. Ya eso soy yo, ya somos el control. Eso es un mal mío. El control, el control funciona bien. Y de hecho, le puedes conectar un iPad por el cable USB y usar también el iPad para jugar. Puedes jugar varios juegos en él. Puedes jugar juegos móviles. Puedes jugar juegos de Xbox con tu Xbox Game Pass. Puedes jugar juegos de PlayStation con tu PlayStation App. Yo veo el valor en el producto. Es muy buen producto. Cosas que le criticaría. Bueno, lo del feed aquí del iPhone, pues, que le hace falta un convertidor que aparentemente me van a enviar. Es una cosa. Otra cosa es que por el precio me hubiera gustado ver como un estuche para cargar el backbone, para poderlo llevar. Ahora mismo tendré que comprar uno aparte, pero hubiera sido bonito que trajera uno incluido ya, porque, pues, en realidad esto vale unos 100 dólares nuevos. Funciona muy bien. Lo recomiendo. Habiendo dicho eso, muchas gracias a usted por escuchar mi video y por ver mi video. Favor de darle like, suscribirse y compartirlo con alguna amistad que usted piense que pueda agradarle este contenido. Muchas gracias.